El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente y con el fin de hacer conciencia entre los estudiantes es que el profesor del Liceo Unesco en Pérez Celedón, Uber Cartín, tomó la decisión de que los estudiantes hicieran carteles sobre los daños que se están causando en el ambiente. Esto es un trabajo que hicimos entre el colegio, entre algunos grados de quinto y grados inferiores y décimo y es básicamente para apoyar lo que es el Día del Ambiente y para hacer conciencia más que todo, para darse cuenta de las problemáticas que hay con el ambiente. Para dar un ejemplo, el 70% de la medicina depende de las plantas y del ambiente, entonces creo que es algo muy importante. Nosotros estamos realizando esta actividad para nada más ver los importantes cuidados para el ambiente, entonces nosotros pegamos los carteles para que los estudiantes vean y pues nada, estamos realizando estas actividades. ¿Y usted qué aprendió? La verdad aprendí muchas cosas sobre cuidar el planeta, nosotros ahora realizamos cuidados ambientales dentro de la institución. ¿Como cuáles? Como recoger la basura, plástico, botellas y papeles. Por diferentes pasillos se apreciaron estos carteles. Me toca quedar décimo y ondécimo. Entonces, el curso de biología ahora ha cambiado una temática muy importante. Antes se veían otros temas, creo que ha sido un acierto el programa de biología porque va orientado más que todo es al manejo y protección del medio ambiente. En cuarto y quinto se trabaja mucho lo que es biodiversidad, lo que es ecología, lo que es manejo de recursos, algo importantísimo. Entonces, ayer se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, pero hoy es el día que estamos en el colegio. Entonces, había trabajado con ellos una tarea, principalmente yo les di unos temas, pero lo que más me interesaba era ver cómo ellos percibían la destrucción del medio ambiente. Entonces, mediante un collage, un cartel, una idea, un dibujo, cómo estaban percibiendo un problema ambiental y cómo está destruido, los está afectando. Porque sabemos que ellos son los futuros herederos de todo este planeta y de todos los recursos que hay o que se les va a dejar. De esta manera se quiso involucrar a los alumnos. Hay datos importantísimos, ¿verdad? De la cantidad de recursos. El hombre depende directamente de los recursos naturales. Por decirles algo, el 35% de los cultivos en el mundo dependen de la polinización de los insectos, nada más para darse. Y como dijo el estudiante, el 70% de la medicina mundial hoy en día se extrae de recursos naturales. Por lo tanto, la destrucción de la biodiversidad va a ser la propia destrucción del hombre. Y agradecerles a ellos por el esfuerzo que hagan. Poquito, grande, mucho, es el esfuerzo de ellos. Porque aquí no venimos a calificar grandes obras de arte, no. Venimos a calificar el esfuerzo de ellos, el trabajo, cómo perciben. Y que también, no solo hubiese trascendido a una aula y una nota, lléveselo. Sino que los demás estudiantes de los niveles inferiores se acerquen, lean y van a aprender mucho sobre eso. El profesor espera que en un momento dado pueda realizarse una manifestación a lo interno del liceo con estos carteles.